Bueno, ya estamos aquí, ya me ha entrado más. Seguimos quedando en la cuba, en la morra esta. Y vamos a ver que hay por aquí. Y ya está, vamos a ver, ya está, ya está, ya está, ya está. Se lo vamos a poner, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, por fin, no empiezan a dar cositas. Previene veneno, bueno. Ahí está. 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 No, aguantadlo. Solo tenemos eso. Nos falta todo otro. ¡Otra! Mierda, me he leído bien. Bueno, uno. Quien dice uno, dice medio... Dice doscientos. Ahí, caerán debes al fuego. Me va a atacar todo siempre que yo. Me ha matado. Me ha matado. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Wow, what should you do? Gracias. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. 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 Me tome, ¿eh? No, no compramos Me debería comprar ingredientes Hostia, esto son las recetas, ¿no? ¿O no? Vaya mierda, pensaba que una receta se no se compró ¿Eh? Si ¿Ves? ¿Esto qué es? ¿Para subirla a nivel 2? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ya no puedo, no? Ninguna. ¿Ve? 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 ¿Todo que se ve? ¿Esto qué es? ¿Cruises? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo de eso. Ha pillado el chord. Y ahora saco la una. Vamos a probarlo ahí. Vamos a ver esto. Ahí tenemos lo que es débil. Mira lo que resiste, que resiste todo. Vamos a probarlo. 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 Vienen a probarlo. ¡Nos vemos! No quiero listo. ¡Vamos a probarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya continuaremos otro día más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!